La noticia que aparentaba ser la noticia no es la noticia y la que realmente es, no aparece. Como ven, la prensa impresa apenas han salido dos, tres medios de prensa impresa. Estos dos más unos locales que tenemos poco acceso al periódico impreso. Hoy el Nacional hasta ahora todavía no ha sacado, bueno, creo que reciente le acaba de sacar el Nacional su versión PDF. La noticia del día pudiera ser, pudo haber sido, como dice la canción, lo que pudo haber sido y no fue la noticia del juicio de la Corte Penal Internacional. Por ahí anda un audio de un presunto jurista, Ricardo Vargas, y se han dado con furia. Yo no voy a decir que es mentira o que es verdad. Sencillamente voy a decir que a nivel de los medios de comunicación, y no hablo de los medios de comunicación de Venezuela, sino los europeos, no hay una decisión de la Corte Penal Internacional. Por allí malinterpretaron algunos un en vivo que hizo la periodista Maybord Petit, donde ella estuvo fue en el juicio de Alex Saad. Eso sí pudiera ser la noticia de hoy, que supuestamente, o sea, bueno, presuntamente no, yo le doy veracidad a lo que dice Maybord. El señor rechazaron la apelación que hicieron en el caso de Alex Saad, la justicia de Cabo Verde. Y hasta ahora todo indica, sin decir fecha, que el señor Alex Saad lo están esperando con un recibimiento acá en los Estados Unidos. No sabemos cuándo, pero hasta ahora todo indica que va orientado a ese camino. Una decisión muy larga no es fácil, además, porque un hombre que en una de las cuentas le descubren 7500 millones de dolores, no debe ser fácil tomar esa decisión. Y algunos me preguntaban el fin de semana cuál es nuestro papel. Nuestro papel no es molero de moler a nadie. Es sencillamente que ustedes conozcan la verdad. Mi verdad que no es la verdad absoluta, pero la verdad, porque es que el problema en Venezuela que tiene dos sectores muy parecidos, los que se autodenominan oposición, que para mí son solamente los contrarios al chavismo y los chavistas. Y hay uno en el centro allí que juega el Cucaramacara Títeres Fue. Pero realmente en Venezuela es difícil separar las cosas. O sea, yo no quiero salir de un gobierno hiper corrupto para caer en otro hiper corrupto. Entonces dice no, pero primero vamos a salir de este. Así decíamos con Pérez y mire lo que nos pasó. Entonces hay la noticia que en este momento pues tienen más vigencia a mi juicio. La de la decisión de Alex Saad, que les rechazaron el recurso en la Corte de Justicia de Cabo Verde. Y por supuesto también el tema de la vacuna Delta. La vacuna Delta, pues vamos a decir que es el tema por excelencia. Hay una campaña electoral. Yo no de verdad que no me explico, no entiendo cómo se habla de una campaña electoral que ya arrancó. Cómo se habla de reuniones en México si ya están acordados. Yo de verdad que eso no lo entiendo. Pero vamos.